Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz había perdido hasta el sentido al hablar Con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Y a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Yo no estoy en contra de nada, Mayita Mira, si tu papá va a tener otro hijo, pues qué bueno por él Y por ti, mi amor Si no estás en contra de Ana Julia ni de mi hermanita, ¿qué van a hacer? Entonces quiero que me prometas Que no vas a aceptar otra vez a mi papito Promételo Mayita Ya no sigas, nena Prométemelo, Mayichuy Para que Ana Julia se pueda casar con mi papito Para que mi hermanito tenga un papá Prométeme que tú no vas a querer estar al lado de mi papá Prométemelo Bien, Rafael Ahora la gran pregunta que tú solo puedes responder Puedes abrir los ojos y por favor, hazlo muy lentamente Lentamente, Rafael Hazlo lentamente, no te apresures Rafael, dime por favor Puedes distinguir algo Rafael, necesito saber si puedes ver Rafael, ¿puedes ver? Si ver Significa Darle forma a la voz Más dulce que existe Si ver Significa distinguirte Dentro de una multitud Si Veo Veo Está en el sentido, oficial Gracias Mayita, mira Lo que pasa es que yo no me puedo meter en las decisiones de tu papá Porque si él no la quiere No lo podemos obligar a nada Lo que pasa es que Ana Julia se quiere casar con él Para poderle un papá a su hijito Yo no quiero que mi hermanito crezca sin su papá Juanito lo tiene Mi papá él sí lo quiere Bueno, ya, Mayita Ya fue suficiente Vas a dejar a Marichuy en paz con esas cosas El hijo de Ana Julia Sí tiene un papá Pero no es el tuyo Además, mi amor Tú no debes preocuparte por esas cosas Y tampoco debes portarte de manera impertinente Si la gente te quiere, no debes abusar de ella Es que yo no estoy haciendo nada malo Porque le prometí a mi abogida Mariana Que ella no iba a sentir rencor en mi corazón Le dije que ya me voy a ir a por ti como una niña grande Bueno, y entonces ¿Por qué te pones de necia? Es que no puedo sentirme bien Porque lo único que quiero es que mi hermanito sea feliz Mi amor Puedes quererlo mucho Pero como a cualquier bebé Porque él no es tu hermano, mi amor Esas son mentiras muy grandes que te dijo Ana Julia Bueno, ¿tú qué opinas, Mayichuy? Mayita Yo no puedo prometerte nada Eso no depende de mí Bueno, yo lo único que quiero es poder jugar con ese hermanito Y voy a jugar con Juanito Bueno, pues con Juanito siempre puedes jugar Ya lo sabes Y bueno Ahora por favor discúlpenme Porque ya me tengo que ir No te he dicho, ¿verdad? Pero cuando entré al quirófano aterrado Pensé que me dabas la mano Y me contabas el cuento Y por arte de magia se me quitó el miedo Y enseguida me dormí Igual que cuando era niño Rafael, hijo mío ¿Sabes? ¿Qué? ¿Eres tal y como te imaginé? ¿A poco? Sí Si te hubiera visto en otro sitio estoy seguro que te hubiera reconocido ¿Tan parecido me imaginabas? Tu sombrero influyó muchísimo, papá Como me has dicho que casi no te lo quitas Nunca me lo quito ¿Doctor? Rafael Juan Vigil Veo Lo logró Gracias Hijo Esta es tu madre ¿De qué tanto te he hablado? Mi madre Sí ¿Ah, sí? ¿Así la imaginabas? En este momento no puedo distinguirla bien Pero creo que es mucho más hermosa de lo que la imaginaba Ahora comprendo por qué Dios se la llevó cuando nací Porque es un ángel Un ángel que me cuida desde el cielo Sí Es Es un ángel Es un ángel Está bien Hijo mío Está bien Mi alegría Hijo de mi alma Hijo de mi alma Hijo de mi alma Sí Sí, dígame, doctor Eh, Marichuy Me acaba de salir una emergencia de último momento Si quieres, espérame Yo paso por ti al rato No No, no se preocupe Ya conozco el camino ¿Segura? Sí Además, mire La verdad es que no me gusta llegar tarde con los pacientes de la clínica Discúlpame, Marichuy Pero bueno Te veo al rato por allá Hasta luego ¿A quién verá? ¿En dónde, doctor? ¿A Marichuy? ¿A Marichuy? Marichuy va a saber hoy mismo quién es verdaderamente Ana Julia Esa infeliz es una piedra en el zapato Y me la tengo que sacar ¿Y qué mejor forma que diciéndole a Marichuy Que el hijo que espera su ex amiga No es de Juan Miguel? Pero si me le acerco Me sacan a patadas Así que tengo que verla cuando esté sola En algún momento tiene que salir de la casa Y aquí estaré Un día, dos días, tres días El tiempo que sea necesario no importa Pero voy a esperarla Para desenmascarar a la estúpida de Ana Julia Así que Amador le quiere decir a Marichuy Que el hijo que espero no es de Juan Miguel Eso me dijo esta mañana cuando fui a su departamento Ay, pobre No sabe la sorpresa que le espera Bueno, es que todavía no me conoce ¿Qué cree? ¿Que puede hacer lo que se le pegue la gana? De todos modos no te confíes Amador es traicionero Y nunca sabes por dónde te va a clavar el cuchillo Pues yo sí lo sé Y estoy preparada para esquivar el golpe Amador no debe salirse con la suya Al menos yo no lo voy a permitir Quiero cobrarle el que Rocío no regrese conmigo Y se fue con el tal Daniel Bueno, ¿y tú qué crees? ¿Te imaginas que tu deseo de venganza Es más grande que el mío? Por favor Yo no voy a estar tranquila Hasta que no lo vea destruido Humillado, pudriéndose en la cárcel Eso no es de su incovencia Pero sí Efectivamente hablaba con Marichuy Bueno, ¿y por qué razón Ella tiene que esconderse de mí? Eso es algo que solo Marichuy Le puede contestar Pregúntele a ella Eso haría Pero se niega a darme la cara Por algo será Con permiso Doctor Usted no tiene intenciones con Marichuy Entonces Me imagino que podría decirme ¿Dónde está su clínica? Porque resulta que en casa de ella Nunca la encuentro Y necesito hablarle de algo urgente ¿Y quién le dijo a usted Que yo no tengo intenciones con Marichuy? Ah Entonces sí la tiene ¿Y qué clase de intenciones tiene? Si se puede saber Las mejores La quiero como mujer Para hacer con ella una vida Ese es el cariño que siento por ella ¿Y ella usted? ¿Seguro que la quiere? Eso no lo sé Pero estoy dispuesto a enamorarla Y a casarme con ella Para hacer mi vida a su lado Él debe estar casando a Marichuy Para hablarle Pues nosotros vamos a hacer lo mismo Vamos a ver qué cacería es más productiva Si la de él o la nuestra Donde quiera que Amador vaya Iremos nosotros Nos vamos a convertir en su sombra Amador Nunca está dispuesto a aceptar una competencia Pues yo tampoco Que te quede claro Vicente Así tenga que matarlo Amador no le va a decir una sola palabra a Marichuy Es usted muy honesto doctor Lo admiro ¿Y por qué no habría de serlo? Marichuy es una mujer sin compromisos No, por supuesto que tiene compromisos Y lo debe ser su hijo Hijo que llegaría a querer como si fuera mío Mire doctor Juanito tiene a quien lo quiera como padre Porque el único padre que tiene soy yo Mire, me encantaría seguir platicando Pero antes de que me agarre otra vez por la camisa Me voy a mi cirugía Con permiso Pues aunque usted no me lo diga Voy a descubrir dónde está Marichuy Y cuando lo haga ni usted ni nadie Por evitar que hablen con ella Ve con Dios, hijita Por favor, con mucho cuidado Ay, papá, es que son muy exagerados O sea, la verdad es que solamente voy a ir a trabajar Y ya después me regreso Cualquiera diría que voy a ir a una cita con la muerte O algo así Ay, pues eso parece Papá, ¿qué pasó? ¿Que no te sientes bien? ¿Patricio? No, no es nada Lo que pasa es que se me olvidó tomar la pastilla para el corazón Pero ahorita mismo me la tomo Vete, hija Ve tranquila Y no le hagas caso a este viejo sentimental No se te olvidó tomarte la pastilla porque te la acabo de dar Tú sabes lo que me pasa porque tú también lo debes sentir Sí, Patricio Ay, yo también lo siento También tengo un mal presentimiento que me oprime el pecho La voy a seguir a donde vaya Ahí vas, amadora, ahí vas ¿Qué hacemos? Pues síguelo A ver, ¿a dónde nos lleva esto? Hoy se va a terminar este asunto tan fastidioso Para bien o para mal Pero hoy mismo se va a terminar Mámonos, ántale, ¿qué esperas? La señora Ana Julia Vijares Levantó una acusación muy grave En contra de ustedes De hecho Hasta a mí me acusa de ser su cómplice Y de haber tomado partido Porque son personas adineradas Ana Julia no sabe el peligro Que está corriendo con su inestabilidad mental Debes someterse a un tratamiento en cuanto antes Ay, bueno, ya, por favor Yo creo que ya es tarde Para eso esa muchacha está completamente loca